Cleque, un triunfo con tres goles tuyos. Sí, gracias a Dios se me abrió el arco enorme. Satisfecho, ¿no? Porque se me abrió el arco, pero a trabajar, porque ha habido errores y... Pero vamos a trabajar para corregirlos. Lo importante es que se ganó, ahora vamos a jugar allá a San Ignacio. Un poco apretado, vamos a trabajar para salir a jugar allá y mantener el resultado, ¿no? Una buena diferencia de goles, ¿no? Para el partido de golf. Sí, cuatro goles es bastante, vamos a mantener ahí el resultado y nada, pues, seguir trabajando para seguir a tu etapa.